pero te parece que tú dijiste acción y este mira mira el voz ya me aplaudí mira el voz mira el voz vamos a hacerlo tengo tantas ganas de besarlo me mata el deseo es maltratarlo que lo que mi gente estamos presente y esta es la verdad con rey carela ya tú sabes santana en la casa activo como inicia santana en la música bueno todo comenzó en la escuela con los muchachos improvisando y cosas y lo teníamos como un relajo y nada y de repente me entiende se volvió se convirtió en un sueño yo nunca he visto la música como como un negocio siempre luego lo vi como un arte tú me entiendes y como algo en lo que yo me podía desahogar y nada y se convirtió se convirtió en lo que siempre he querido en lo que hoy sigo luchando como comenzó tu relación con el pega como comenzó la como comenzó la relación con el pega muchacho yo al pega lo conocí yo al pega le estaba cayendo atrás hace como sé como 4 o 5 años él él era él era barbero y yo quería grabar con él yo acababa de llegar de santo domingo y estaba loquito por grabar y yo cogí una guagua me acuerdo yo de de jibro para lores y le caí ahí en la long street y le pregunté que donde él grababa y que quién donde yo podía grabar donde había un estudio y ahí fue donde él me habló de dinero y ahí fue donde empezó empecé yo la comunicación con dinero pero esa fue la primera vez que yo había pedazo y desde ahí para adelante me empecé a lidiar con dinero empecé a venir para el estudio cuando eso yo pagaba 30 pesos la hora muchachos yo trabajando madonna ya tú sabes y y nadie un día llegó pegazo y hicimos nuestra primera canción nuestra primera colaboración que fue la blanca y la blue y ahí comenzó todo ahí comenzó la química que significó que llegar vale de seguir en isa bueno me sentí muy bien oye me sentí demasiado bien me sentí como que oye oye me sentí como que como que subí un escalón en mi sueño yo no sé yo yo sentí eso aunque tal vez para para otra persona para otro talento eso significa como como sea algo disminutivo tú me entiendes para mí fue como un accomplishment como que logré algo no sé por qué yo sentí como que guau este chamaco al nivel de música que está que lo admiro mucho y el árbol admiro mucho su trabajo al nivel de música que está decide da acercarse más a mí aunque sea por las redes sociales o sea yo para mí fue un paso y más que tuve el placer de pasar por palabras con el pool por día me sentí me sentí muy orgulloso me sentí que di un paso en realidad sentí muy bien aunque él no grabaría en el área de más hachosos con quién no grabaría en realidad no tengo no tengo no tengo artista en la cabeza con lo que no grabaría en realidad la verdad con rai canela no en verdad en verdad no tengo yo no le he negado el featuring a nadie es tal vez mucho creen que luego lo he hecho pero yo lo que he tratado tú me entiendes siempre está enfocado en mí y a veces no he tenido el tiempo de de grabar con un artista pero en realidad no me pasa por la mente tiene con quien no podía grabar no pudiera grabar realidad porque no más colaboración es con el pista de del área por lo que te acabo de decir he tratado de de la verdad con rai canela está como tirando mucha puya no me da te voy a decir te voy a decir una realidad una realidad no yo siento personalmente que hay mucho hay mucho mucho talento aquí en lore que que tienen tienen la la visión mal el concepto mal de lo que es la música tú me entiendes o sea la música es cuestión de inversión tú no puedes tú no puedes hacer un tema tú no puedes hacer un tema y que el tema se quede en el estudio o que se quede en youtube porque el tema no va para ningún lado si tú grabas conmigo y el tema se quedó en youtube hicimos un vídeo y se quedó en youtube además tú perdiste el tiempo y yo perdí el tiempo y perdió el tiempo también el que grabó el vídeo me entiendes entonces yo he decidido ya de ahora para adelante grabar con personas que estén dispuestas a invertir en la música me entiendes ya si tú vienes donde mí tal vez yo sea un nuevo talento me entiendes pero ya este es mi principio y lo que yo tengo en mi mente en mi cerebro cautado que si tuvieron de mí me dice mira santana yo quiero grabar esta canción tengo esta idea que te voy a decir ok que vamos a hacer de poco no con el tema lo vamos a mover donde batalla y mucho artista que lamentablemente no 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 dan la inversión que que tienen que dar ahora mismo en la música aunque lo hacemos hasta donde podemos tú me entiendes no te voy a decir que invierto 10 mil dólares 15 mil dólares 20 mil dólares en un vídeo pero aunque sea lo llevo hasta donde yo puedo no lo dejo tiempo artista que están trabajando en el área los 55 artista que maten trabajando en el área bueno la realidad no se pueden con un conde axton fue a puerto rico entiende hizo un vídeo quedó nítido sirena de mar búsquenlo en youtube búsquenlo demasiado duro yo por yo por la grasa entiende trabajando durísimo la guaguada rompiendo qué te digo ya solo 3 gente trabaja 2 gente trabajando o sea para aparte aparte de uno de no estoy hablando con el área con la consistencia porque hay gente hay gente que de repente hace un vídeo que hace un temita que lo sacan que lo dejan por ahí pero yo estoy hablando de gente que le están dando tú me entiendes que están manteniendo la disciplina porque desde que están grabando y cosas que la gente está en eso me entiende dónde está haciendo está grabando saca sus canciones baby bla viene con un vídeo ahora durísimo tú me entiendes o isla cobra entiende si eso entiende pero eso trabajando eso también tú me entiendes trabajando trabajando en su trabajo en eso eso siempre ha tenido una disciplina increíble eso es uno de los mejores si eso 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 te dice que te va a hacer 15 vídeos este año y te hace 16 sí sí eso eso es uno de los que más disciplina tiene cuando cuando se propone algo pero ya fácilmente esos tres euros porque qué realidad dime tú yo por acto en eso o sea que tienen disciplina trabajando ya a gusto bueno tú sabes lo que pasa que no he tenido no he tenido el placer de compartir mucho con él no lo conozco así de lo he visto pero no tenía el placer de compartir con él y no no me he chocado con su música en allí me entiende también el vídeo que tú le hiciste muy duro pero no he tenido el placer de compartir con él así ni ver cómo se mueve la música pero si ese chamaquito está trabajando también muy duros lo más valioso lo más valioso que tienes en la vida ahora mismo mi madre es lo único que que me queda alguien importante que siempre en los últimos años ha tenido más conexiones con ella tú me entiendes y me siento muy orgulloso de que ella te al lado mío en todo momento me siento demasiado bien y yo no sé qué haría si me dice mi amor es mi corazón pocas veces le digo que la amo pero ella sabe cuando yo la de mayor temor en la vida mi mayor temor en la vida actualmente perderlo a mi madre o sea que se me muera me entiendes yo siento que ese es mi mayor temor ahora mismo porque ya yo pasé por eso y en realidad es algo fuerte bro o sea pero cuando tú sabes que eso es uno de los problemas que nosotros tenemos los jóvenes nosotros pensamos que nosotros pensamos que los padres de nosotros son eternos y por eso no le no le damos ni le ofrecemos el tiempo que ellos se merecen y no solamente los padres con cualquier ser querido y eso es lo que nos pesa de por vida me entiendes por eso que yo siento que ese es mi mayor temor bueno mi viejo mi viejo mi viejo era era una persona increíble lo extraño mucho me hacía reír tanto me daba tanto consejo lamentablemente que tuvo una muerte lenta pero en los últimos momentos lo logró pasar con su familia eso fue un logro para él entiendo eso fue un logro y terminó entregando su vida a dios eso fue muy importante también ya que él venía de una familia católica una familia que entregaba su vida a la iglesia o sea a pesar de todo yo me siento bien de que de que sus últimos momentos lo pudimos pasar juntos juntos y en familia como cambia tu vida con la muerte bueno cuando mi viejo falleció ahí es donde yo escribo mi primer tema mi primera canción y fue fue algo que porque la muerte de mi viejo me marcó de por vida me marcó y a base de eso a base de esa muerte fue donde yo me refugio en la música o sea yo no entendía cuando pasó eso yo no estaba entendiendo la vida yo no estaba entendiendo por qué pasaban las cosas ¿me entiendes? y y encontré un refugio en la música que que no encontré en ningún otro lugar el único el único que no entendía era el micrófono pero la muerte de mi padre me marcó de por vida y siempre lo llevo presente todo empezó con un dolor y de repente se volvió un cáncer terminal el cual se le regó en el cuerpo me acuerdo yo que el día que lo operaron estaba su familia entera ahí con nosotros y él tenía fe que que le iban a poder sacar el tumor pero lo abrieron y y lamentablemente no pudieron no pudieron hacer nada por él pero la fe en dios es grande bro ese día el doctor le dijo a mi madre que a mi padre le quedaban seis meses de vida que le quedaban seis meses de vida ese día bro se me se me marcó la vida ese día fue increíble para mí ese día yo dije wow ¿qué te está pasando de verdad? te estoy hablando yo tenía 14 años de edad y a mi padre le acababan de decir que le quedaban seis meses de vida y lo increíble que dio que después de todo eso él duró tres años o sea le dicen que le quedan seis meses de vida pero la mano de dios dice otra cosa duró tres años y y para que tú veas para que tú veas que hay muchas personas que no creen en dios yo yo tenía que que hacer la entrada en el país porque yo en ese tiempo yo solamente tenía residencia y yo tenía que venir a pasar una semana para acá y yo le pedí al señor que yo no quería estar presente cuando mi padre falleciera no quería estar ahí no quería no quería verlo no quería no quería vivir ese momento y yo le dije al señor que por favor que cuando eso pasara que yo no estuviera ahí y fue tan increíble que yo me monté en un avión un martes y el jueves llaman a mi a mi hermano mi hermano mayor y le comunican la noticia de que de que mi padre había fallecido fue algo increíble algo algo fuerte cuando cuando mi hermano me me llevó a la playa que no quería ni decírmelo en la casa me dijo que me iba a enseñar algo y eso fue en abril 14 me llevó a la playa y me dijo que me quería mostrar algo y cuando fuimos me dijo que que mi papá se había puesto malo y que y que se había muerto eso me dio duro si eso fue el alma que se me partió eso es algo eso es algo que yo no te puedo no te puedo describir ¿me entiendes? eso es algo que eso es algo que yo es un sentimiento que yo no le deseo a nadie en ese momento tú te haces demasiadas preguntas tú no entiendes la vida ¿me entiendes? tú pierdes una persona tú pierdes tú te das cuenta que la muerte es real ¿me entiendes? ¿me entiendes? cuando tú pierdes a tu padre o a tu madre tú te das cuenta que la muerte es real porque mientras tú no pierdes a ninguno de esos dos tú crees que todo es ficticio tú crees que nada de eso existe para ellos tú me entiendes y ahí es donde se separa la realidad de la mentira con un fallecimiento ahí es donde tú separas la realidad de la mentira la última palabra que te dijo tu padre o la última conversación que usted tuviera si tú supieras que eso es lo que no me duele que antes de yo antes de yo hacer el viaje de venir para acá para Estados Unidos a esa entrada yo me acuerdo que que él me agarró la mano en el cuarto y me dijo algo bro me dijo algo pero yo tan joven y llevaba la vida tan rápido que no preste atención y yo he llevado eso en la conciencia en mi vida entera y no le he dicho eso a nadie no le he dicho eso a nadie que me duele tanto bro lo que yo no pueda recordar la última palabra que mi papá me dijo me duele en el alma y algo que voy a recordar de por vida y que me va a pesar de por vida ¿me entiendes? y de verdad no pude decir lo que te dijo tu papá no loco tú sabes que eso me duele bro porque en verdad en verdad fue así manito yo entré al cuarto él me agarró la mano así y me dijo y me dijo algo bro no te recuerdas? yo no me acuerdo bro de eso no que no me acuerdo yo no lo escuché bro eso es lo que te duele si eso es lo que me duele no le preste atención manín y esa fue la última palabra yo no me acuerdo de él dándome la mano así y esas fueron las últimas palabras que él me dijo bro y eso me pesa de por vida que yo no me acuerdo bro ¿qué sientes al no estar pegado y saber que tienes mucho talento? ¿qué siento al saber que tengo mucho talento y no estar donde debo estar? o sea me lo estar pegado en realidad no me siento mal bro porque te voy a decir yo soy una persona realista yo tengo entendimiento que todo en la vida es un proceso y el tiempo de cada uno el momento de cada uno a cada quien le llega ¿me entiendes? yo hoy en día estoy aquí contigo compartiendo este momento pero mañana podemos estar en otro lugar nadie sabe lo que puede pasar ¿tú me entiendes? yo me siento bien yo me siento bien por por todo aquel que logra su sueño yo me siento bien por todo aquel que llega ¿me entiendes? yo le tengo envidia de la buena a la gente he tenido el placer de juntarme con artistas famosos he tenido el placer de juntarme con artistas de nombre ¿me entiendes? y yo me siento bien yo me siento orgulloso del proceso que yo estoy pasando hoy en día porque yo estoy marcando mi historia ¿tú me entiendes? yo no puedo llegar ya a la cima y dije que ya llegué no, yo estoy escribiendo mi historia y si tú eres un artista nuevo tú eres un talento nuevo tú tienes que darte a entender tú mismo que tú tienes que escribir tu historia tú no puedes querer grabar una canción y ya el otro día querer estar entre los grandes porque las cosas no son así los que están allá arriba hoy en día ya pasaron ese proceso que tú estás pasando y cuidado si peor porque los que están allá arriba le abrieron puertas a los que hoy se quieren entrar ¿me entiendes? los que están allá arriba ya abrieron puertas abrieron puertas que ni estaban hechas ¿me entiendes? la construyeron la puerta la puerta estaba cerrada y después agarraron un par de cables y la abrieron ¿por qué no se dio la colaboración con ese artista de fama mundial que te vimos más o menos conectado con él? estoy hablando de Osuna ¿por qué no se dio el featuring con Osuna? yo no quería mencionar una bomba pero no ¿qué te digo? con Osuna yo tuve el placer ese fue el primer artista de nombre que yo tuve el placer de conocer o sea yo no lo creía o sea yo no lo creía cuando ese momento llegó pero yo te voy a decir la verdad cuando yo tuve el placer de verme en ese hotel con Osuna que nos vimos en esa sala de ese hotel que estaba el tío de él estaba Jumpy par de panita mío o sea cuando yo tuve ese momento bro yo no me lo creí yo dije wow es una realidad estoy aquí ¿me entiendes? ¿qué pasa? a base de eso eh se habló de un pequeño un pequeño temito una pequeña ayuda ¿me entiendes? la cual iba a surgir de la mano de de Osuna o de no se habló nada preciso no se habló nada no se llevó nada no se puso nada sobre la mesa no te voy a hablar mentira bro porque no se puede hablar mentira no se puso nada sobre la mesa pero se me dio un chín de esperanza tal vez no se dio porque al fin y al cabo es un artista ocupado ¿tú me entiendes? alguien que lamentablemente el caso o sea lamentablemente para mí en ese tiempo no tenía no se encontraba con el tiempo disponible el manejo tal vez que que un artista de esa magnitud tiene eh no lo permitió tal vez dar el paso que que él quería o o que le estaban sugeriendo sugeriendo porque Osuna me dio muchos consejos bro yo nunca me voy a olvidar de ese encuentro ese chamaquito es una buena persona ese chamaquito es bien humilde ¿me entiendes? eh te estoy diciendo te estoy diciendo de ese encuentro nunca me olvido te comparas mucho con Osuna si te gusta o no te gusta siento como que te incomoda cuando no, 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 no en verdad no me incomodo yo a revés me siento bien ¿seguro? si me siento bien ¿tú sabes por qué? porque siento que no me siento como una copia pero siento que que la persona tan o sea el público está viendo mi trabajo a otro nivel significa que estoy trabajando a otro nivel ¿me entiendes? porque si tú me dices que un tema mío tiene la la el nivel musical tú estás comparando mi nivel musical con el nivel musical de ese artista ya conocido establecido o sea significa que yo estoy haciendo algo y no me estoy sintiendo bien de que oh que me están comparando no, no, no yo me estoy sintiendo bien de que están categorizando mi música a ese nivel ¿me entiendes? por lo tanto no es crítica no es crítica al revés es algo constructivo para mí para mi carrera ¿me entiendes? porque yo estoy construyendo mi carrera ahora mismo o sea cualquier crítica bueno en realidad cualquier crítica negativa yo la cojo positiva ¿me entiendes? pasé por un pasé por el lado de un pastor ahorita y dijo toda acción negativa al final tiene algo positivo ¿me entiendes? por lo tanto yo todo lo tomo positivamente sin importar la situación me siento como Pablo hablamos de ese proyecto en el lente el mejor ya tú supiste ¿tú sabes quién es rey carela? hey yo si tú sabes quién es rey carela no, no, yo no sé quién es rey carela a grabarte un videíto con el loco no ese proyecto ¿tú me entiendes? es algo que salió bueno lo grabamos aquí mismo eh y nada está rodando con la gracia de Dios eh un par de gente lo están aceptando bueno no un par de gente nos han mandado videos de Colombia Italia República Dominicana México ¿tú me entiendes? eh se está consumiendo eh tiene los views en YouTube lo está cogiendo y nada estamos trabajando en eso bro eso fue una colaboración que salió con Pegaso y está rodando gracias a Dios y... pero venimos con algo duro ahora quédense por ahí que venimos con ganas excelente rey carela ya tú sabes la verdad con rey carela dice me siento como Pablo cuando estaban pa' él yeah me siento como el chapo repartiendo el puré yo me siento como amado nadie me puede ver soy jefe de los jefes estoy sintiendo el poder empezamos de de abajo yo coroné me puse arriba eh me cansé de los problemas oh puse bien a mi familia yo empezamos de de abajo yo coroné me puse arriba eh me cansé de los problemas ah puse bien a mi familia oh dice miente esto fue la verdad con rey carela ya ustedes saben Santana suscríbanse a mi canal santana rayita bajo music me siguen en instagram santana punto mhm ya ustedes saben estamos ready bo no no y y y ¡Gracias!